Gagausia Gagausia es una región predominantemente turca de Moldavia que goza de autonomía. Ubicada en el sudoeste del país, se caracteriza por una fuerte variedad étnica. Alrededor del 80% de la población, los gagausos es turcófona, mientras que el resto se divide en partes iguales entre búlgaros, rusos, moldavos, romanófobos y ucranianos. En total, los habitantes son unos 200.000, repartidos en un área que no alcanza los 2.000 kilómetros cuadrados. Su capital es Comrad. Otras dos ciudades importantes son Ciadir Lunga y Vulcanesti. Gagausia 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 Los Gagausos, cuyo nombre parece derivar del término Oguz, que significa cielo, son los descendientes de las tribus turcas que en la Edad Media se establecieron al sur del delta del Danubio y luego se convirtieron al cristianismo ortodoxo. A principios del siglo XIX, impulsados por la Rusia del zar Alejandro I, se mudaron a una zona de Besarabia, actualmente en el sureste de Moldavia, que todavía hoy es su principal área de asentamiento. Después de la caída de la Unión Soviética y la proclamación de la Moldavia independiente, los gagausos decidieron en 1991 proclamar la independencia de Gagaus Yerí. En 1994, tras un periodo de tensiones, se llegó al compromiso de crear una entidad territorial autónoma gagausa dentro de la nación moldava. Con Turquía mantienen una relación privilegiada hasta el punto de que el 18 de octubre pasado, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hizo una visita oficial para reunirse con el presidente de Moldavia, Igor Dodon, y verificar en persona que la autonomía de Gagausia no se respeta solo sobre el papel. A lo largo de los años, los turcos atraídos por el hecho de que en el medio de Europa se hable un idioma tan similar al turco, donaron a una televisión local, entre otras cosas, todo el equipo técnico necesario para transmitir. Nuestra televisión tiene su slógeno, Gagausa Televisión, Gagausa Televisión, Gagausa Televisión, Gagausa Televisión, Televisión para el Norte. Turquía no se limita a relacionarse con Gagausia solo en el sector de las telecomunicaciones. Dona ambulancias, equipos médicos, medicinas, libros de texto para las escuelas y becas. Las relaciones son tan estrechas que la mayoría de los gagausos eligen Turquía como destino a la hora de emigrar en busca de mejores condiciones de vida. Aunque el secesionismo no parece ser un problema en la agenda de Gagausia, la situación política y especialmente económica de la región no es menos complicada que en el resto de Moldavia, el país más pobre de Europa. Moldavia, el país más pobre de Europa.